Música Pelo negro, supongo que combina con mi beso Puedo imaginarme como sabía hacerlo Ya solo viendo, ya solo viendo Como mi esposa, tanto en su sentido mariposa, rosa Mi cuerpo cuando ve y se le nota Hay que no tomar otra cosa Siempre lista pa' estar, super estar Ella está bendita entre todas las demás Inspira Mariland, soy yo, quiero mi hogar Baby tú te rica o te pongo Honey, nadie tiene más Saber que tú y por donde pases Seré el boom Yo te quiero primero, mi primero Honey, nadie tiene más Saber que tú y por donde pases Seré el boom Yo te quiero primero, mi primero Pose, pose, todas las posiciones Y no cuando estoy contigo como se supone Siempre cuando sea la primera en tu lista Opciones, va a complacer que nunca te voy a poner condiciones Honey, boo, soy tú dulce como Bubalu Acuíñate, teme a la mala, hice la actitud Si mezclas la clase con el alcohol, se alarga el luz Y yo no quiero que acabe eso, dime qué opinas tú, bebé Todos te quieren probar Mas si sabía que tú y por donde pases Seré el boom Yo te quiero primero, mi primero Honey, boo, honey, boo Honey, boo, honey, boo Yo te quiero primero, mi primero Con el zoomo